Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues les tengo una pregunta. ¿Te ha pasado que escuchas una canción y te suena algo como esto? Y la quieres sacar, encuentras los acordes por ahí y a ti te suena como que así? Hay diferencia, ¿verdad? ¿Y cuál es esa diferencia? Pues el uso correcto de los acordes con novena. Los acordes con nueve son riquísimos, pero también hay que saber aplicarlos. No solo es sabérselos en teoría, porque la teoría te dice una cosa y a la hora de ponerlos en el piano no te va a sonar como quieres que suene. Esos tips para que suenes correctamente las novenas en el piano, te los tengo el día de hoy. Así que bienvenidos, vamos a hablar hoy de los acordes con novena. Puede que se haga un poquito largo el video, porque voy a ir desde la base, desde dónde surge cada acorde y cómo se va convirtiendo hasta llegar a ser una novena. Entonces, si eres de los impacientes que quieres todo al vapor rápido, pues adelántale, pero no te lo recomiendo. Mejor quédate y apréndelo como debe ser correctamente. Iniciamos, señores, acordes con novena. Antes de iniciar, quiero de una vez comentarles que, bueno, los que ya saben de armonía sabrán que hay muchísimas variantes en cuanto a los acordes con novena. Pero en este día me voy a enfocar en tres básicos. Pero créanme que con esos tres básicos que ustedes aprendan, van a cambiar totalmente su manera de tocar y su sonido sobre todo. Créanme que van a sonar muy distintos con estos tres acordes básicos que vamos a ver el día de hoy. Como siempre trato de que todo quede muy claro, pues voy desde el inicio. Vamos a partir desde una escala mayor. A partir de ahí vamos a ir construyendo los acordes para que no les queden dudas. Algunas personas construyen los acordes de manera diatónica sobre una escala y van formando diferentes tipos de acordes. En este caso lo voy a hacer distinto. Me voy a basar en una sola escala y sobre esa voy a ir sacando los diferentes acordes, los tres diferentes que vamos a ver el día de hoy. Y espero que sea muy claro para todos. Quedamos que vamos a partir desde el génesis, desde el inicio. Bueno, vamos a partir, yo creo que no tanto, pero sí desde una escala mayor. Desde una escala mayor que creo que ya todos conocen. En caso de que no conozcas, pues échate un clavadito al canal y ahí tengo toda la información. Pero bueno, supongo que ya la mayoría sabe escala mayor. Vamos a tomar yo creo que la de do para que no haya dudas. Recuerden que la escala de do mayor no tiene alteraciones, ninguna alteración. Solamente son notas blancas y no lleva ningún sostenido ni ningún bemol. La escala de do mayor que sería la siguiente. Tenemos las notas de la escala, que es do, re, mi, fa, sol, la, si y do. El do ya es repetición, llegaremos hasta si. Pero sí me interesa que la veamos en dos octavas y que numeremos las dos octavas. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, la octava ya es la repetición, nueve, la novena, se fijan es el segundo grado también, es un re, diez, once, doce, trece, catorce. Realmente me interesa hasta el trece. Pero bueno, tener en cuenta que las notas de una escala las podemos numerar, especialmente hasta el número trece. Bien, eso hasta ahí vamos claros. Bueno, y vamos construyendo los acordes. Vamos a iniciar con un acorde básico, que es el acorde de tres notas que nos enseñan en todos lados. Y ya todos saben que ese acorde se forma por tónica mediante y dominante, que a fin de cuentas viene siendo la primera, la tercera y la quinta de una escala mayor. En este caso estamos hablando de la escala de do mayor. Esta es la primera, la tercera y esta es la quinta. Ahí ya tengo mi acorde de do mayor, eso ya lo conoce la mayoría de personas. Y bueno, hasta ahí tengo un acorde muy básico, lo más básico de acordes, un acorde de tres notas. Bueno, este acorde sabemos que se puede extender y se convierte en un acorde de cuatro notas. ¿Cómo lo extiendo? De la misma manera. Si se dan cuenta, la estructura de este acorde es que toco mi primera nota, la que sigue no, la que sigue sí, la que sigue no y la que sigue sí. O sea, una sí y una no, una sí, una no, una sí. Por lo tanto, sigo la misma secuencia, siempre sobre la escala. Si estoy tocando esta, quiere decir que esta no y esta sí. Y ya tengo un acorde de cuatro notas. Bueno, a este acorde de cuatro notas se le conoce como un acorde con séptima. Pero esa séptima, como es la séptima tal cual, es un intervalo de séptima mayor. O sea, está tal cual me sale en la escala y siempre se encuentra, esa séptima mayor siempre se encuentra un semitono atrás de la octava o de la tónica. O sea, si mi acorde es do, va a estar atrás de do, se va a encontrar esa séptima mayor. Esto es un acorde sensible. ¿Se dieron cuenta? Se escucha muy sensible ese acorde y suena muy bonito. Es un acorde muy usual para el bolero y todo lo demás. De la misma manera, podemos seguirlo extendiendo. O sea, ya llegamos a un acorde siete. Pero antes de pasar a eso, bueno, ya los demás saben también que un acorde menor, antes de continuar con eso, se me estaba pasando. Para convertir un acorde, cuando lo tenemos de tres notas mayor, a que sea un acorde menor, la nota de en medio, el tercer grado, va a bajar un semitono. Va a retroceder una nota. O sea, esta va a pasarse para acá y automáticamente se convierte en menor. ¿Perfecto? Bueno, ya sabemos cómo es mayor, cómo es menor y ya vimos cómo es una séptima mayor. Ahora, aquí les quiero hacer énfasis en algo, que se usan dos tipos de séptima. La séptima mayor, que es la que me sale tal y cual, tal cual en la escala, que está un semitono atrás de la octava y es un acorde sensible. Y el otro tipo de séptima es la séptima menor o dominante. O sea, no estoy hablando de los grados de la escala, que la media dominante es el quinto grado. No, estoy hablando de la séptima, que al bajar un semitono, esa séptima, el acorde en general se convierte en un acorde dominante. Con esta séptima, se llama séptima menor porque le estamos quitando un semitono a la séptima que teníamos en la escala. Le retrocedemos un semitono y entonces el acorde se convierte en un acorde de tensión. Ya no es un acorde como el que teníamos, sensible, de relajación, de que estoy en casita, llegué a casa, mira qué rico. No, ahora vamos a tener un acorde de tensión con el simple hecho de bajar esta un semitono. ¿Si sienten esa tensión? Bueno, ya con calma, en otros videos he hablado de esto también, pero ya con calma después también si quieren lo platicamos. De la tensión que causa este intervalo, ¿no? Pero bueno, ya con calma lo veremos, pero ahí está ese acorde de tensión. A este acorde se le conoce como Do7. O el acorde 7. Cuando no dice nada, no dice si es séptima mayor o si no dice que es Mach7. Si simplemente dice quiero un Do7, quiere decir que va a ser dominante. Va a ser un acorde dominante que va a llevar esa séptima menor que queremos que cause tensión. Entonces esto se llamaría un Do7 o un DoMaj7 o Do con séptima mayor. Ya vieron que hay diferencia en cuanto al sonido. Uno es de reposo y otro es de tensión. Entonces esto también rige lo que viene más adelante. Por eso hice mucho énfasis en esto. Estamos hablando ahorita de acordes de cuatro notas que se llaman acordes con séptimas. A veces puede ser séptima mayor o séptima menor. Ahora, podemos seguir extendiendo el acorde. ¿Cómo lo extiendo? Pues de la misma manera como lo veníamos haciendo. Teníamos esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Hasta aquí llevábamos un acorde Mach7 porque estamos agregando la séptima. Y queremos llegar al acorde nueve. Entonces, esta sí, esta no, esta sí. Y acabo de llegar a la novena nota que es nuestro objetivo del día de hoy. La novena. Si ustedes cuentan sobre la escala, la novena es este Re. Fíjense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Acá está. Entonces, ya tengo mi acorde con novena. Pero este acorde es un acorde de reposo porque tenemos esa séptima, séptima mayor, que es el acorde sensible que teníamos. A ese acorde le estamos agregando la novena. Hay notas muy importantes dentro de este acorde que quiero que entiendan. Primero, el tercer grado. Este, este. Al estar tal cual nos sale en la escala, este tercer grado nos dice que el acorde es mayor. ¿Ok? Es un acorde imponente, es un acorde con cierta alegría. Después, la otra nota súper importante es la séptima porque nos va a decir si el acorde es sensible o es dominante. Si esa séptima es mayor, el acorde es sensible. Si la séptima es menor, el acorde es dominante. ¿Sale? Y de ahí agregamos esa cerecita en el pastel, que es la novena. Pero, sigue siendo sensible el acorde porque tenemos la séptima mayor. Ahora, si quiero que este acorde sea de tensión, sea dominante, entonces bajo la séptima y sigo agregando la misma novena. Y entonces ya no se llama... Ah, bueno, el anterior acorde se llamaba Do Maj 9 porque tiene la séptima mayor. Le decimos Maj porque está la séptima mayor. Y tenemos la novena. Entonces, por eso es Maj 9. Ahora, si quiero que ese acorde sea de tensión, entonces uso el acorde, pero con la séptima menor para que cause tensión. Y entonces ya no se llama Maj. Sería... Y le agrego la misma novena. Y ya no sería Maj 9. Ahora sería simplemente 9. Do 9. ¿Ya vieron cómo esta nota le da la tensión? Do Maj 9 así. Do 9 así. Ahora, puedo tener variantes en cuanto a si es mayor o es menor, porque recuerden que esta nota es la que nos indica que ahorita el acorde es mayor. Si lo bajo, lo convierto en menor. Pero también puedo tener mi séptima menor y mi novena. Entonces, aquí yo tendría un acorde menor 9. O si la séptima es mayor, podría ser un menor Maj 9. Este es menos usual. Y de hecho, no lo vamos a trabajar el día de hoy, pero pues vean que existe, ¿no? Sin embargo, en este sí nos vamos a enfocar. El menor 9. El acorde Maj 9. Y el acorde 9. Perfecto. Espero que no les haya quedado dudas en cómo formarlos. En teoría, así como rápido, bueno, ya entendimos cómo se extiende un acorde y cómo llega a ser 9. Muy bien, hasta ahí vamos correctos. Pero si nosotros tocamos estos acordes, así como nos sale en teoría, así de filita todo de corrido, muchas veces no logramos el sonido que queremos. No digo que suene mal, suena bien. Está bien, suena bonito. Pero es un tanto incómodo, sobre todo si queremos hacer el bajo acá y no vamos a alcanzar muy bien. Se nos puede complicar. Y aparte, no. Hay maneras más sencillas y es el tip que vamos a ver el día de hoy. El secreto está en la inversión y en el modo de acomodar esas notas que surgieron. Iniciemos con el Do Maj 9. El Do Maj 9, ¿qué notas lleva? Do, Mi, Sol, Si, Re. Primera, Tercera, Quinta, Séptima y Novena. Se van a aprender el siguiente orden. Bueno, a mí me sirvió de esa manera aprenderme ese orden y tenerlo todo el tiempo en mente. No voy a iniciar mi acorde, ya cuando se trata del piano, no lo voy a iniciar con la tónica. Lo voy a iniciar con la séptima. Y el orden será el siguiente. Grábenselo bien o anótenlo. Séptima, Novena, Tercera y Quinta. Ese será el orden. Séptima, Novena, Tercera y Quinta para la mano derecha. Entonces, en el caso del Do Maj 9, ¿la séptima cuál es? Es esta. Con esa voy a iniciar. No voy a iniciar con Do, voy a iniciar con séptima. Es un Si. Lo toco acá. Luego la novena, ¿cuál era la nota número 9 en la escala de Do? Pues era el Re. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, dice el tip o la fórmula que es primero séptima, luego la novena que es un Re. Luego la tercera, la tercera es Mi, queda pegadita. Y luego la quinta, que es Sol, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya tengo un Maj 9 muy cómodo que no tengo que estar haciendo arañas y estirando la mano como loquito. No. Fíjense. Esto ya es un Do Maj 9. Y ustedes dicen, bueno, pero falda, se llama Do y no tengo ningún Do. Bueno, no se preocupen. Normalmente el Do lo va a dar el bajista o el que toca el contrabajo o el Baby. O incluso nosotros con nuestra mano izquierda podemos dar el Do. Escuchen qué bonito. La verdad me gusta más que así. Bueno, también se oye muy bien. No está mal, pero a mí me gusta más esto. Está súper cómodo. No tienen que estirar nada. Y vean qué rico suena. Esto sería un Do Maj 9. Pues les tengo una buena noticia. Ya que saben la estructura de un acorde Maj 9, un acorde 9 o un acorde menor 9, simplemente acomoden las notas bajo esta fórmula. Primero la séptima, luego la novena, luego la tercera y luego la quinta. Por ejemplo, esto fue un Do Maj 9. Pero si quisiera el Do 9, recuerdan que el Do 9 es dominante. Lleva la séptima menor y la novena. Entonces, son estas notas. Entonces, tengo que iniciarla con séptima. Empiezo con mi séptima menor, séptima, novena, tercera y quinta. Entonces, un Do 9 lo voy a tocar así. Claro que suena un poquito sin base porque no tiene el bajo. Pero si le pongo su bajo de Do. ¿Qué tal? Ay, totalmente dominante, ¿verdad? Rico. Imponente. Es dominante, señores. ¿Qué tal? Suena bastante bien, ¿no? Y me gusta más que esto. Ay, y me gusta más que esto que ni lo llego bien. Prefiero hacer esto. Y suena perfecto, ¿no? Y la misma estructura para un acorde menor 9. Recuerdan que el menor 9 lleva, bueno, es la base del acorde de las tres notas. Es menor, es un Do menor. Su tercera baja un semitono. Su séptima es menor también. Y aumenta la novena. Entonces, la misma estructura. Séptima primero. Novena. La tercera, que debe ser menor. Va a quedar este sonido, pero van a ver que suena bien. La tercera y la quinta. Entonces me queda esto. Esta posición, de pronto pueden sentir que, ay, ¿qué es eso? Está muy raro. Estamos acostumbrados a que si nos dicen Do, busco el Do y toco, ¿no? Do menor. Así. No. Ahora piensen diferente. Piensen desde séptima. Séptima, novena, tercera y quinta. Con su bajo. ¿Y qué tal? Me encanta. Y entonces, eso es todo, chicos. Ah, bueno. Esta fórmula la pueden invertir. Claro que la pueden invertir. O sea, no pueden tocar todo el tiempo con los dedos así. Pueden invertir acordes para que vayan quedando cómodos. Pero, bajo esta fórmula, ¿a qué me refiero? Ya que tienen, por ejemplo, su Do. O menor siete, o menor nueve, perdón. Bueno, si este Si bemol lo quiero pasar hacia adelante, lo puedo hacer y mantengo lo demás. Me queda esto. Y suena bien también. Pero no pierdan el orden, o sea, vayan una por una. Este Re lo puedo pasar hacia adelante y me va a quedar esto. Y sigo teniendo mi Do menor nueve. Vean. O este Mi bemol lo paso hacia adelante y me va a quedar algo como esto. Vean que no suena mal. Pero no pierdo el orden. Simplemente la que está hasta atrás la paso hasta adelante. Una vez que vuelvo a invertir, me vuelve a quedar como iniciamos. Igual con los demás. Si tengo Do, Mach nueve. Este Si lo puedo pasar hacia adelante y me queda esto. O este Re lo paso hacia adelante y me queda esto. O este Mi lo paso hacia adelante y me queda esto. Muy agudo, de pronto no luce mucho. Se oye bien, ¿verdad? Ahora, ya tienen el tip, ya tienen la clave. Ahora, solo depende de ustedes practicarlo. Traten de acomodarlo en sus canciones, en sus boleros, en sus baladas. Créanme que va a sonar muy bonito. No es lo mismo que toque, por ejemplo, que una canción en Do normal. Que se va a Re menor. Luego se va a Sol 7 o Sol. Y resuelva Do. Con acordes normales y sencillos, pues me va a sonar así. Re menor, Sol y Do, ¿no? Bueno, pero si lo trabajo con novenas, escuchen la diferencia. Do. Qué bonito, ¿no? Segundo grado, Re menor, pero Re menor 9. Sol 9. Y resuelvo. Vean qué diferencia. O sea, no es lo mismo esto. Que esto. Sí sienten ese abismo de diferencia en cuanto a sonido. Bueno, es cosa de que lo vayan adoptando, ¿no? Por ejemplo, hay muchos boleros que hacen este tipo de cosas. ¿Qué tal? Suena muy bien, ¿no? Pues eso es lo que les quería enseñar el día de hoy. Lo pueden hacer en todas las tonalidades, ¿no? Ahorita fue en Do, pero pues igual podemos hacer lo mismo en Re. En vez de un Re mayor, Re Mac 9. Que se va a Mi menor 9. A La 9 y resuelve a Re Mac 9. El sonido es muy distinto, ¿no? Y lo pueden aplicar a lo que quieran. A Mi mayor. Mi Mac 9, ¿no? Fa sostenido, segundo grado. Menor 9. ¿Viste? Si 9 y resuelvo a Mi Mac 9. A lo que quieran. Estoy en Fa. Fa Mac 9. ¿Qué tal las novenas? Suenan increíbles, ¿verdad? Suenan muy padres. Ahora entienden ese sonido. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy, chicos. Espero que les hayan entendido. Espero que haya sido muy claro. Yo sé que me voy de pronto muy lento y repito cosas, pero es para que lo comprendan bien. De verdad, mi mayor intención es que aprendan. Les agradezco mucho. Espero que compartan este video, compartan, lo regresen las veces que quieran para que les quede claro. Tomen sus anotaciones. Y, pues, los que no están suscritos, ya saben, suscríbanse. Con eso me apoyan muchísimo, denle like, compártanlo y ahí estamos a la orden. Cuídense mucho. Saludos, vienen más sorpresas. Estoy preparando algunas cosillas por ahí en el canal. Entonces, estén atentos porque no todo será tan serio. Quiero hacer algunas cosas divertidas. Saludos, cuídense mucho. Bye. 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 Bye.